¿Cuál fue el cauce antiguo? Pero como decía él, lo que pasa es que hay que recuperar el cauce antiguo, hay que recuperar el cauce antiguo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica Marcela Álvarez y pues lo primero que estamos pidiendo es que le metan maquinaria a eso, que le metan relleno, no sé, porque la verdad hoy fueron objetos, mañana puede ser vidas, la verdad es Jessica y al gobierno que nos ayuden porque ya que fueron muchas las cosas que se perdieron y pues nosotros pues somos de bajos recursos. ¿Y en qué sector estamos? Estamos en la barrio San Lorenzo, casa 68, supían. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió, se desbordó el río, el que hace mucho tiempo venía anunciando y pues las autoridades competentes lo han hecho en el momento como que no han tomado en cuenta eso, la eminencia que tiene ese gran río y pues eso en lo que ocasión no se desbordó tanto arriba todo, entonces eso estamos pasando ahorita, las consecuencias de un descuido. ¿Y cuál es el descuido de lo del río? Pues que no sé, que no lo canalicen, que no hagan, que no le hagan un mantenimiento. Hace 15 días se inundó y no hicieron, o sea, no tomaron como que nada, ¿sí? No hicieron nada. Y en ese momento que ya los daños fueron más horribles, hay como que no sé, pero sigue estando en peligro todo ello, ¿sí ven? Porque con esto, eso no va a funcionar, no. Se necesita es que las autoridades y los gobiernos de acá locales hagan algo por el pueblo. Y que miren que no es una vida familia, sino toda una manzana completa. Que por favor hagan eso. Este río nos ha perjudicado de allá para acá. Se perdieron camas, se perdieron, se perdió la nevera, se perdieron muchas cosas. El equipo, la ropa de mis hijos. La computadora de la niña, los colchones, también, miren, ahí están los colchones que se mojaron porque el agua subió como a más de 50 minutos. El portátil. Todo esto, el portátil de la niña que era donde hacía las tareas. Por acá, pues. Pase para allá para que ella le vaya explicando. El equipo, el cabón de la niña. La nevera. Acá, pues. Yo hacía nada. Me había ido con mis hijos por una finca. Y, por favor. Mamá. Empeñar...? ¿What más?